¿Sabías que ESA tiene dentro de su portafolio de servicios la energía prepago? Pues hoy te vamos a contar algunas de las ventajas de este servicio. La energía prepago es pensada para que los usuarios de estratos 1, 2 y 3 accedan y disfruten del servicio de energía de acuerdo con sus ingresos y su presupuesto, comprando por adelantado los kilovatios de energía a utilizar en el mes, haciendo control del consumo. Los beneficios de este servicio son Instalación sin costos en medidor, materiales y mano de obra para el usuario, por ser un comodato. Disminución en el consumo de energía por el uso eficiente que el usuario realiza. Eliminación de costos en la factura como intereses de mora o reconexiones. Facilidad del pago de la deuda que el usuario tiene con ESA, amortizando el 10% del valor de cada recarga realizada sin interés de financiación y por tiempo indefinido. La tarifa de energía es igual a la medida pospago, conservando los subsidios para cada estrato. La recarga no tiene fecha de vencimiento y es intransferible. Cobertura y amplios horarios para adquirir recargas con los aliados comerciales como Si tienes alguna duda respecto a este servicio, contáctanos a través de nuestros canales de atención. En ESA trabajamos para mejorar tu calidad de vida. Esa energía que transformas. Atención. 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 Atención.